Pero creo que hemos de empezar a desmitificar que el objetivo en la vida es el bienestar emocional y es la felicidad. La mayoría de las personas no nos sentimos felices los 365 días del año, ni en todo momento. Eso no quiere decir que hay momentos que cuando nos sentimos bien, tenemos que aprovecharlos, disfrutarlos y vivirlos. Pero también hemos de aceptar que habrá momentos en que no nos vamos a sentir así. Y esto lo tiene que oír el adolescente. Y cuando esto pasa, el objetivo no es querer sentirte bien. Es qué puedo hacer yo para tolerar un mal momento. Y lo más importante, en la vida todo es temporal. Todo se pasa, nada es para siempre. El malestar tampoco. Y hay que explicarlo, y hay que poner los ejemplos donde ellos lo habrán vivido. Aunque en aquel momento nos parece una catástrofe. En el fondo la idea es, oye, esto se va a pasar. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es unas estrategias que nos permitan sobrellevar mejor esto. Y lo último de todo, lo último. Los medios de comunicación han de empezar a echarnos un cable a la sociedad representando y poniendo modelos de adolescentes con vidas convencionales. No quiero, personalmente pienso, que no es bueno poner adolescentes con vidas espectaculares. Porque estas sabemos que están alejadas de lo normo habitual. Por tanto, pongamos adolescentes con vidas convencionales, pero que hacen una forma de afrontamiento y de llevar sus vidas positiva, adaptativa. Tenemos que volver a ver esta adolescencia de las calles de antes, que ríen, que se lo pasan bien, que disfrutan, que tienen sus encontronazos, pero que no se plantean ninguna conducta autolesiva como una forma de resolver sus problemas.